¡Uh! Qué lindo, Casa de la Salsa, estar esta noche aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación Mira lo que viene ahora, es algo lindo Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo ese que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso Ya que le borraste a mi contacto el corazón Ese momento me partiste el corazón y si pudieras hacer algo diferente Lo he hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que te asola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es porque yo no puedo respirar sin ti Pasa de la salsa Yo sé que pasan los años Y que en cualquier momento subas una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer día que quisimos Y si lo recuerdas dime a vos Si tu mente siente lo mismo Si no quiero decir que nos perdimos Porque yo sé que dentro tú y yo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro a ti te mueve el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola Dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime Dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Oye Mano pa' arriba, casa de la salsa Y este barrio fino A ver Ahora que estás sola dime si me echas de menos Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches